al municipio de Daule, señor alcalde y señores concejales, este terreno es 6 hectáreas. Señor Dillon, vicepresidente de la Asociación de Fútbol del Guayas, ¿cómo puede faltar aquí la Asociación de Fútbol del Guayas? En representación de Selim, tiene un problema personal y no pudo venir, porque esto es Guayas. Señor asesor jurídico del municipio, de la municipalidad de Daule, gracias, porque justamente con nuestro asesor jurídico, el abogado Guillermo Salto, para quien pido también un fuerte aplauso, que son los que llevaron adelante la confección de este comodato. Quisiera que me permitan dirigirme también a esa gente que no asoma, pero está ahí, como el ingeniero Fernando Boca, director de desarrollo de la Federación Cotos de Fútbol, que fue la persona que con un proyecto enviado a FIFA hace algún tiempo, consiguió que se pongan los fondos de un millón y medio de dólares para que se lleve adelante la construcción de este complejo deportivo, y que ponían como condición, la FIFA, solamente tener terreno. Ya lo tenemos luego de este comodato firmado, e inmediatamente ya procederemos a la elaboración del plano arquitectónico, los planos, etcétera, por eso también quisiera pedir un aplauso para nuestro arquitecto Edgar Alvijo, que anda por ahí, nuestro presidente de la profesión de escenarios y de construcciones. Aquí hay mucha gente que ha trabajado mucho en esto. A nuestro director, gerente de licencia de clubes, licenciado, el ingeniero, perdón, William Poveda. Todos en la Federación somos un equipo.